Pero de lo que sucedió en este informe, de lo que se dijo y no se dijo, queremos platicar esta mañana con Luis Espino, quien es consultor en materia de comunicación. Luis, qué gusto saludarte, gracias por tomaros la llamada. Al contrario, Erika, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días a todo el público. Luis, primero vamos con la forma y luego con el fondo. ¿Podemos considerar que este mensaje a la nación fue un informe de gobierno por parte del presidente? Pues mira, para responder esa pregunta tendríamos que entender qué es realmente un informe entendido como el acto en el que el jefe de Estado y en su calidad también de jefe de gobierno, como es el presidente de México, rinde cuentas con información veraz, información verificable por terceros del Estado que guarda la Administración Pública Federal. Y ahí es donde creo que empezamos a resbalarnos cuando comparamos este ideal con la serie de discursos que el presidente da a lo largo de cada año que él le llama informes, porque hay que recordar también que no está dando uno que es legalmente establecido en septiembre, sino que él a lo largo del año va realizando actos políticos que él le denomina informes de gobierno. Entonces yo creo que ahí la principal cosa que el público que nos hace favor de escuchar tiene que tener presente, le caiga bien o le caiga mal al presidente, es que un informe busca precisamente darte como ciudadano información que no tenías y que es importante que sepas porque de una u otra forma afecta o impacta en tu vida como mexicana o como mexicano. Cuando en vez de eso se le da al ciudadano una serie de afirmaciones exageradas, medias verdades, fantasiosas o completamente alejadas de la realidad, ahí se va pervirtiendo el espíritu de un informe de gobierno y se va entrando en otro terreno que no es el de la comunicación, sino el terreno de la propaganda. Ahora, justo en este sentido el presidente dentro de su mensaje se pronuncia con respecto a la refinería de Dos Bocas y dijo que hoy, o sea refiriéndose al viernes, hoy va a empezar a producir petrolíferos de nueva refinería de Dos Bocas, hoy empieza a producir y todavía voltea y le dice verdad que sí Rocío, refiriéndose a Rocío Nale y da unos datos y unas cifras que los analistas han señalado pues que tal vez obedecían a una mala información por parte del presidente que no le dieron los detalles completos porque no corresponden a la realidad, Luis. Pues llevan cinco años dándole información que no corresponde a la realidad y lleva cinco años repitiéndola y los medios llevan cinco años difundiéndola. Yo creo que como ciudadanos pues sí tenemos que tener claro que cuando desde el Estado, cuando desde el podio presidencial con el escudo nacional se dice algo, esas palabras llevan un peso muy importante. Que lamentablemente, no te voy a decir que esto empezó en 2018, pero que lamentablemente sí se ha venido acelerando desde 2018 un proceso de vaciamiento, le diría yo, de la palabra presidencial, ¿no? Y se vacía de contenido y se vacía de veracidad cuando se incurren afirmaciones como ya no hay masacres, se acabó la corrupción, antes no se invertía nada en esto, ahora se invierten toneladas de dinero. Afirmaciones que no pueden verificarse con información precisa, veraz, objetiva de terceros o del propio gobierno o que incluso a veces todos lo hemos visto y todos lo hemos oído, contradicen las cifras oficiales del propio gobierno. Lo importante aquí es no personalizarlo, digamos, en el presidente como persona, sino entender que es una estrategia deliberada, sistemática de desinformación que está usando al Estado como un instrumento para que un grupo político siga conservando popularidad y aceptación en las encuestas electorales. Cuando nos damos cuenta de que esto no es un accidente, no es que se le ocurrió en el momento, no es que improvisó, sino que es una estrategia de poder, creo que ahí es cuando podemos como ciudadanos desarrollar las herramientas para entender la realidad de otra manera. Y de propaganda, Luis, porque se lanzó en sus críticas de siempre hacia los medios de comunicación, hacia los gobiernos del pasado, hacia los conservadores, pero además lanzó varias promesas interesantes, entre ellas esta de la megafarmacia, el tema de la línea aérea mexicana de aviación, ahora operada por el Ejército, de acuerdo a lo que dijo el presidente, y esta reforma al Poder Judicial para que sea la ciudadanía quien de manera directa vote y elija a los integrantes del Poder Judicial. ¿Es también propaganda? Sí, es propaganda porque no busca persuadirte a ti que estás escuchando el discurso, porque si te quisiera persuadirte ofrecería la información y dejaría que tú llegues a tus propias conclusiones. Cuando estás hablando de propaganda, estás hablando de unos mensajes que son hiper simplificados, simplificados, repetitivos, que no guardan relación estrecha o no se apegan a la realidad objetiva y que además utilizan una técnica que se llama saturación, que es estar permanentemente repitiendo las mismas frases, los mismos mensajes, todos los días, tres horas diarias y después en estos largos discursos volverlas a repetir y la gente dice, bueno, es que no dice nada nuevo, precisamente por eso funciona, porque no dice nada nuevo, simplemente machaca el mismo mensaje. Hay que reconocerle al presidente que con una disciplina, que ya quisiera cualquier político en México tener esa disciplina en el mensaje, porque es una herramienta súper efectiva de comunicación, la repetición. Entonces, cuando el presidente logra que la gente empiece a repetir sus frases, sus chistes, su lenguaje, la forma en la que habla, él logra una conexión directa con millones de personas que los otros políticos no logran o no han logrado, prácticamente yo te diría desde Fox. Entonces, cuando ocurre esto, la propaganda te vuelve proclive a creer en este emisor del mensaje, que en este caso es el presidente. Entonces, como ciudadano, digamos que apagas la parte crítica desconfiada que todos debemos tener de los poderosos, porque así funciona la democracia, con base en que los ciudadanos tenemos que limitar al poder, y se te activa la parte de la emoción y de la fe, y dices, ah, no, pues como me caen gordos los otros, esto que está diciendo este señor sí debe ser cierto, y de ahí es una cascada de credibilidad en la que le vas creyendo cada vez más cosas que son cada vez más difíciles de demostrar en la realidad, pero que dado que ya tiene él una relación emocional muy bien construida y muy bien aceitada, digamos, y mantenida a lo largo de los años, con muchísimas personas que de buena fe le creen, entonces ahí es cuando explicas su popularidad, por qué el país está como está y él sigue teniendo aprobación mayoritaria, y por qué millones de personas hoy todavía creen que votando por el partido del presidente se puede resolver algún problema. Luis, me quiero detener justo en esta parte, porque lo que nos estás diciendo son mensajes, son discursos que van encaminados a generar o despertar una emotividad, una emoción más allá de un raciocinio sobre si lo que está diciendo es verdad o no, apela a la reacción emocional por parte de las personas, tanto en sentido positivo de quienes, como decías, pues les genera una emoción que les hace tener una lealtad hacia su gobierno, como entre quienes lo rechazan también desde esta perspectiva, ¿no? Y quienes lo rechazan incurren en el gravísimo error de debatir los problemas de México y de la gente en los términos en los que los plantea el presidente. Cuando los medios de comunicación, la oposición, bueno, los medios críticos, digamos, los que cumplen su rol de investigar y de cuestionar al poder, la oposición, los expertos, cuando todos esos grupos de la sociedad, en vez de centrarse en los problemas del país y las alternativas de solución, caen en el discurso del presidente, usan su lenguaje, repiten sus frases, están completamente entregados a la estrategia de propaganda del jefe de Estado. Y lo importante es entender que en una democracia el gobernante tiene que hablar como los ciudadanos para darse a entender y persuadir, mientras que en un régimen más autoritario los ciudadanos son los que empiezan a hablar como el poderoso. Y ahí me parece que es algo que todos tenemos que entender como ciudadanos, con este presidente y con los que le sigan, que el lenguaje, el discurso, tiene que servirnos a nosotros. El discurso no es para que un señor o una señora sean populares. El discurso de un gobernante es para informarnos, rendirnos cuentas y darnos explicaciones a nosotros los ciudadanos. Sin embargo, Luis, preguntarte, ¿este tipo de propaganda de la que nos hablas, pues cómo afecta, para bien o para mal, digo, se viene un proceso electoral ya próximamente, ¿esto cómo lo aprovecharían pues aquellos que se quieren colgar de la imagen de López Obrador? Es una gran pregunta porque no se trata nada más de que una persona candidata del partido del presidente a la presidencia o a cualquier cargo se ponga a repetir las frases. Las frases y la retórica del presidente son ingeniosas, son muy creativas, son pegadoras, te diría coloquialmente, porque él las dice. Y esto es una regla de cualquier discurso. El discurso, para ser efectivo, cualquier discurso necesita tres ingredientes. Uno, los argumentos lógicos, racionales. Dos, los argumentos emocionales, la apelación al sentimiento de quien te escucha. Y tres, que el emisor tenga credibilidad. Entonces, cuando cambias de emisor y el emisor no tiene la misma credibilidad que el presidente o no ha construido la misma relación emocional con la audiencia que ha construido a lo largo de muchos años el presidente, entonces ese emisor no es tan efectivo. Y por eso patinan los aspirantes del oficialismo a la hora de salir a las plazas y querer encender a las masas. Porque no tienen esa historia personal, política del presidente, que es lo que le ha ganado simpatía, seguidores, apoyo de muchísima gente, eso no lo tienen. Entonces, cuando te dicen no, es que el carisma es intransferible. Bueno, es una forma coloquial de decir que el mismo discurso, las mismas frases, las mismas ideas no te van a funcionar. Pero ni con este ni con ningún otro caso. O sea, no puedes... O sea, si alguien se pone ahorita a hacer campaña con las frases de Fox, no va a tener el mismo efecto que tuvo Vicente Fox hace 23 años. No, porque tiene que ser el discurso alinearse con la personalidad y la imagen de quien lo está dando. Finalmente, Luis, con esto que mencionas, nos quedamos con un vacío, es decir, con lo que se hizo, a diferencia de lo que debió ser este informe de gobierno, nos quedamos con un vacío los ciudadanos, porque esta es la parte que me preocupa. ¿Cómo podemos los ciudadanos saber realmente qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, pero sobre todo, ¿cuáles serían los compromisos para el último año de gobierno del presidente si no se dio este ejercicio de rendición de cuentas? Pues ahí el presidente involuntariamente nos está ayudando a construir una mejor democracia. Involuntariamente, no es que él quiera hacerlo. ¿Por qué? Pues porque como desde el gobierno no nos dicen lo que está pasando sino un relato, sino un relato, entonces los medios de comunicación idealmente tendrían que decirle al ciudadano, mira, esto dice esta persona que ocupa este cargo, pero también tienes que tener en cuenta esta información, qué es lo que está pasando y ponérselo al mismo nivel, no nada más lo que dijo el presidente y por qué lo dijo así y qué mal lo dijo y qué bárbaro otra vez lo mismo, no, sino decirle al ciudadano esto es lo que dijeron y esto es lo que está sucediendo y ponérselo al mismo tiempo, digamos, en la misma nota, casi casi te diría, contrastar el dicho con el hecho y al ciudadano pues también superar un poquito, sacudirse un poquito la flojera y la apatía y comenzar a poner más atención en lo que está pasando porque de otra manera este presidente se va a ir y van a llegar otros presidentes y si no entendemos la lección de este sexenio entonces vamos a estar condenados a ir repitiendo la misma historia y en el futuro quién sabe qué personaje nos vaya a tocar entonces creo que es muy importante y aprovechando el espacio que quienes nos están escuchando entiendan que no importa si este presidente nos cae bien o nos cae mal la responsabilidad del ciudadano está en informarse y ahí es donde creo que tenemos una tarea muy importante. Luis, te agradezco enormemente que nos permitas platicar contigo y justo en esa tarea vamos a estar en este esfuerzo de comunicación de estar analizando realmente cómo está este país te agradezco mucho no, al contrario muchísimas gracias un saludo a todo el público gracias gracias a ti muy buenos días Luis Espino experto precisamente en el tema de la consultoría en materia de comunicación hablando con nosotros pues de lo que fue en realidad este que debió haber sido el quinto informe de gobierno del presidente de México Altavox 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 Altavox